El sacerdote William Gómez, quien se desempeña como párroco del Templo San Antonio de Paua de Pinchote, está socializando ante la opinión pública una actividad de carácter económico con miras a recaudar fondos para sufragar los gastos de inversión. Primero, para los tanques de depósito de agua para la Fundación del Ancianato, donde hay 60 adultos mayores. Esta fundación realizó una obra de mejora de su infraestructura para garantizar el agua potable en todos los tiempos para nuestros adultos mayores. Se hicieron unos tanques subterranos y un sistema de bombeo. Y la parroquia también está adelantando un proceso de legalización del predio de donde está el Templo Parroquial. Y por eso las dos entidades nos hemos unido para convocar a toda la comunidad de Pinchote y de todos sus alrededores a que nos apoyen con un bono parroquial, un bono solidario. Quienes adquieran el bono serán acreedores de incentivos de recibir el valor mensual de un salario mínimo durante el año. El sorteo se hará en el mes de julio, pero el primer incentivo se recibirá a partir de agosto. Las personas que adquieran en este bono van a participar de un sorteo de un salario mínimo durante un año. Eso quiere decir que la persona que se gane este sorteo queda prácticamente un año pensionado con nosotros. Entonces durante un año, todos los meses, podrá acercarse a recibir un salario mínimo. Ayudamos a la Fundación San Ambroncio, al Ancienato y ayudamos a la parroquia y participamos de este espectacular premio. Otra de las razones del bono, tiene como objetivo sufragar los gastos de legalización de los predios del Templo y Casa Cural, los cuales aún no están normatizados. Es un proceso que no lo inicié yo, es un proceso que lo han iniciado los sacerdotes anteriores, pero que al tiempo que me correspondió a mí adquirir la carga administrativa de la parroquia, es donde vamos disfrutando, digamos lo digo así, del esfuerzo y el sacrificio de otros sacerdotes, del padre Roberto que también impulsó grandemente eso, y que pues él y los otros sacerdotes han venido trabajando en este proyecto, que es un proyecto de hace años. El bono solidario tiene un costo de 50 mil pesos, costa de cuatro oportunidades para que la ciudadanía se lo gane, y puede ser adquirido en el despacho de la parroquia, por la red social de la parroquia, o en la sede del Centro de Bienestar del Anciano, indicó el sacerdote William Ricardo Gómez Vizcaya. ¡Gracias! ¡Gracias!